Bueno, vamos rápidamente ya con el tiempo. Tenemos a nuestras primeras espadas ya sentados, para analizar un poco la actualidad. Y es el mejor momento del Granada, que se ha encaramado prácticamente ya las puertas, por lo menos de la promoción de ascenso. Está tan solo un punto del sexto puesto, está a cuatro del ascenso directo. Yo la primera pregunta a la mesa prácticamente es obligada. Paco Grande, ¿qué tal? Buenas noches. Me ha gustado mucho de verte. Buenas noches. Javier Jofre, ¿qué tal Javi? Paco Aguilera. Buenas noches. Paco Jofre, me ha gustado mucho de verte. Y bienvenido a todos. Bueno, ¿el equipo está jugando tan bien como para merecer esta reacción, Paco? ¿O el fútbol es cuestión de, a veces, de rachas afortunadas o desafortunadas? El fútbol y todas las tertulias y todo va encaminado a los puntos que el equipo consiga. En este equipo y en todos los equipos. El equipo está jugando mal. Yo diría que en Alcorcón jugó muy mal. Pero como hemos ganado tres puntos, estamos constantes y satisfechos porque hemos ganado tres puntos. No se debe ni decir, ¿no? No, pero me estás haciendo una pregunta. Ya, ya, por eso no. Sí, sí, sí. La mejoría en el fútbol, en la forma de jugar, no ha existido. Hemos ganado tres puntos, hemos ganado dos partidos seguidos. Y decir que estamos jugando mal, bueno, pues no. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero no, el equipo no cree votación. Lo que pasa es que al final el marcador puede llevarnos a engaños y decir, oye, el Granada jugó un gran partido. Yo creo que fue un partido práctico en el que primó el acierto. Y es verdad que a lo mejor tuvo, pues no sé, la pizca de fortuna que le faltó en casa contra el Albacete o el día del Barça Atlético. El equipo llegó dos veces y metió dos goles. No llegó más. Ya no sabemos al portero de qué colos viste porque no llegamos más ni tiramos a meta ni una vez. Llegó dos veces y metió dos goles. El Alcorcón vivía en nuestra área y vivía en nuestra casa. El Alcorcón es el Alcorcón. Un equipo como el otro día hablamos aquí, mediocre, ¿no? Un equipo puntero. Se ha ganado, pero hay que cambiar muchas cosas. O sea, el equipo sigue sin un organizador de juego. Los delanteros no le llegan balones. José Lu está perdido arriba. Corre, corre, corre como pollo sin cabeza. Y eso es cosa que el entrenador poco a poco deberá de ir acomodando y acoplando. Yo creo que hay jugadores en el banquillo que hay que aprobar más. Caso de Espinosa. Yo creo que Espinosa tiene que entrar en este equipo porque no tenemos jugadores de toque ni que den el último pase. Y bueno, en realidad vamos mejor. Vamos mejor porque hemos ganado dos partidos y podemos ganar tres. Y eso en segunda división es complicado. El equipo se ha metido en la pomada que venía de estar en una situación muy complicada. Se ha metido en dinámica negativa a veces es difícil, ¿no? Sí, sí. Vamos mejor, hombre. Vamos mejor. Y hacer puntos da moral. Da moral a los futbolistas. Da moral al entrenador. Da moral a la afición. Ya estamos deseando que venga el lugo porque creemos que podemos hacer otros tres puntos. Este es el año de subir. Por eso yo cuando me decía si valía empatar en Alcorcón te dije que no. Este es el año que hay que subir. Porque el año que viene empezaremos a pagar los 14 millones y medio que hemos recibido. Hay que devolverlo. No, 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 no. Hay que ir pagando, ¿no? No. ¿No? ¿Quién te ha dicho eso? ¿Quién te ha dicho esas cosas? Pues yo he oído. ¿Dónde has escuchado esas cosas? Últimamente es que no escuchas nada. Es que como no tienes programas a las tres, pues ya no lo escucho. No, pero sí pido por favor que en la medida posible se intente. No digo, a ver, yo no tengo ni la... Yo creo que nadie tiene la patente de la mejor información. Son seguros de descenso que los clubes cobran porque durante años lo han ido depositando. Y esto es como las jubilaciones. Otra cosa es que hay una parte, había una parte que se puede utilizar o no, de una policía que tú puedes pedir de no demasiados millones que cuando suba a primera tienes que devolver. Pero lo que es el mayor grueso del seguro es una cantidad que a Tilarica te devuelve porque tú ya previamente lo has pagado. Es un fondo de compensación que mayoritariamente pagan los clubes, los que más cobran de la tele, Real Madrid o Barcelona. Bien, pues entonces como este año hemos cobrado 14 millones y medio más que los otros clubes. Porque los otros clubes lo han cobrado. En global, yo creo que este año se ha habido de cobrar. Lo que pasa es que el club a veces ofrece pollo de información. Tengo que decirlo en ese sentido, Paco Joffre. Este año se ha habido de cobrar el 66% de la prima total, que son unos 14 millones, 14 millones y medio, posiblemente. El club este año ha habido de cobrar entre 9 y 10 millones de euros, aproximadamente según lo que tengo entendido. Don Francisco, pero vamos, salvo mejor proceder y si no, oye, rectificaré sin ningún problema. Yo no sé las cifras exactas, pero sí sé que ha cobrado más que los demás clubes. Hombre, eso es evidente porque los otros cobran. El Granada este año cobrará esos nuevos 10 millones que le corresponden del seguro de defenso, más los 6 que le llegan, que es lo que cobran prácticamente. La gran mayoría de los equipos, aunque luego hay una clasificación en virtud de posicionamiento en la tabla final. Es decir, hay equipos que se han quedado más arriba, que cobran más, y otros equipos que han quedado más abajo. El Granada este año en televisión total ha debido de cobrar en torno a unos 16 o 17 millones de euros, que hacen al final un montante global, Paco Joffre, importante. Estamos en el mayor presupuesto de la categoría. Eso dice la Liga, es decir, que hay un margen presupuestario importante. Pues por eso hemos comentado en alguna ocasión que es lógico que los propietarios quieran tener sus ganancias, tengan que responder las deudas que tienen, y todo es comprensible. Pero también tienen que pensar que estamos en un club de fútbol, que hay una afición del Granada, que hay que hacer un proyecto deportivo, y precisamente por este dinero del que hemos contado, que ya digo que es comprensible tanto que quieran ganar dinero como que quieran pagar deudas, yo lo veo todo bien, pero las migajas al menos de esas cantidades sí deberíamos haberlas inyectadas en un proyecto deportivo. Y ellos creen que queda muy bien eso de hincharse el señor Salvador, hincharse el pecho y otras. Es que tenemos un equipo a coste cero. Eso a la afición no le puede gustar, porque ya digo que los entrenadores de todos los equipos antes de empezar la temporada nos daban como el candidato número uno al ascenso, pero no por nada, sino porque disponíamos de mucho más dinero que los demás. ¿Has visto al equipo mejorar en estas dos historias? Bueno, yo he visto aspectos positivos y algunos otros negativos, también lo ha estado comentando Paco. Hombre, aspectos positivos, el más importante, que hasta ahora no lo habíamos hecho, por lo menos cuando marcamos un gol y nos ponemos por delante, vamos a saber sufrir, vamos a saber juntarnos y vamos a poder mantener ese resultado. Eso es un dato positivo, muchas veces es muy feo el tener que... El otro día realmente, no es que no se defendió mal, pero era más casi por amontonamiento de jugadores... Sí, eran partidos para ganar como sea e irnos de allí. Exactamente, estábamos amontonados y claro, era muy difícil que nos crearan ocasiones y no nos crearon. Entonces, eso es un dato positivo. Los centrales crecieron de verse arropados un poquito más en las bandas, los centrocampistas... Entonces, hombre, vamos a ver, eso es un dato evidentemente positivo. El que lleguemos dos veces y marquemos dos goles importantes, pues es un dato positivo. Un dato positivo. Un dato positivo porque quiere decir que acertamos. No es positivo llegar tampoco, pero bueno, marcar los goles sí. Ese es el segundo aspecto. El primer aspecto es que cada vez que llegamos el gol, con lo cual tenemos una eficacia máxima. Vamos, ni el Madrid. No, que va. El aspecto negativo es ese, que hemos llegado nada más que dos veces y que, como ha dicho Paco, el juego no fue bueno porque no llegamos a portería. Hombre, si llegamos tres veces, metemos tres goles. Bueno, lo cierto es que esa limitación de juego, de creación, ya vimos otra vez a Montoro desaparecido en la función de creación, pero el hombre luchó, ayudó, bueno, en defensa... Me viene de no hacer nada, ¿eh? No, claro, pero en defensa el hombre se fajó, ayudó a los demás a defender. Quiero decir, ya por lo menos el decir fue nulo, no, nulo no, por lo menos defendió. Pero no se le ha traído para eso y necesitamos esa creación, ese jugador que abra bandas. Lo estamos comentando que es un tema muy importante. Paco, tú que eres oltrista, ¿no? Pues inicialmente te puedo considerar así, ¿no? Aunque no incondicional. No, no, evidentemente no. Siempre todo tendrá sus... ¿Qué papel tiene el entrenador en esta reacción? Pues yo creo que el papel que tiene el entrenador es que ha tenido la capacidad de hacerle a los futbolistas cambiar de canal y el club de la comedia que tenían en sus televisiones, en sus respectivos domicilios, que fue la rueda de presa de presentación de algunos futbolistas y del señor Salvador, cuando decía que el equipo iba a estar entre los dos primero y que prácticamente no íbamos a salir de la clasificación, ha tenido el poder de convencer a los futbolistas que se olviden de esa situación y que tengan la capacidad, como demostraron en Alcorcón. ¿Podría utilizarlo Rajoy para convencer a los catalanes? Podría utilizarlo porque muchas veces se generan situaciones que incluso, en este caso, los futbolistas no las necesitan. Y a lo que voy. Creo que en Alcorcón se hizo lo justo para ganar el partido. Llegar poquito, con una efectiva... No es bueno llegar mucho, ¿no? Con una efectiva, porque es que llega mucho... Se ha dicho que más vale llegar a tiempo que rondar 100 años. ¿A Sauriel le tropezó el balón cuando metió a gofue o no? No lo sé, no lo sé. Yo lo vi incorporarse con mucha decisión, pero la verdad es que fue un poco raro. Fue un rebote, ¿no? Lo digo así de broma, parecía un rebote, pero bueno. Pero bueno, mira, sobre todo es que el equipo para mí en Alcorcón y en otros campos los bases son conscientes que no se van a salir porque ningún equipo se sale en esta categoría. Y hay partidos en los que tienes que tener cierto oficio, saber perder tiempo, llegar poquito, y meter goles, y cuando haces un gol, atrincherarte atrás y decir, veniros para acá. Eso es quizás lo más positivo del partido de Alcorcón. Realmente, quitando el resultado, lo demás, pues pocas cosas positivas. Bueno, Javier Joffre hoy ha venido contándonos un sueño que él ha disfrutado. Él soñaba que después de la declaración, que ojalá no se produzca nunca, ¿no?, de Independencia, la Liga expulsa a los tres equipos de Primera División y repescan a la Granada. Sí. Javier. Hombre, es un poco humorístico, pero... Te has despertado ya. No, hombre, vamos a pensar lo positivo dentro de lo negativo, igual que habla mi hermano de lo positivo y negativo. Negativo es la separación de España, positivo, que los tres descienden, con lo cual habría tres plazas más de ascenso, ya serían seis posibilidades, con lo cual, entonces, incluso descartamos a Nastis también, que queda afuera. Es decir, que este año hay que quedar como mínimo entre los cuatro o cinco primeros, por lo que pueda pasar, ¿no? Sí, por lo que pueda pasar, hay que meterse entre los seis primeros fijos, y a lo mejor hasta los seis entran de chunga. Pero bueno, eso es lo positivo. Y bueno, pero en fin, hablando ya en serio de este tema de futbolístico, pues más o menos, igual que a ella, opino, que el equipo lo único que le ha favorecido, sobre todo, es la suerte. Lo mismo que la suerte que no tuvo con el Albacete, que mereció ganar, pues sinceramente en este partido mereció empatar. Vamos a ser objetivos. Un empate no hubiera sido un resultado extraño, igual que con el Albacete decidió de ganar el partido. La diferencia, ¿cuál es? Pues sí, como se comenta, se defiende mejor. Saunier, creo que la diferencia de Saunier, aunque esté en una situación un poco medio lesionado, creo que es una ventaja. ¿Qué pasa con Saunier? Pues ya tenemos el caso, que creo que está sin entrenar, ¿no? Que es un jugador que no sé cuánto tiempo podrá aguantar jugando los partidos, pero sin entrenar. Ya tenemos un caso parecido a Rico. La verdad es que siempre estamos con el Armando Unbilo, con Saunier y con Adrián Ramos, ¿no? Porque al más mínimo esfuerzo ya tenemos problemas, ¿no? Sí, es el problema que hay con algunos jugadores. Bueno, le pisaron, ¿no? También le pisaron a Saunier, ¿no? Y tuvo ahí un problema. Bueno, tampoco hace falta pisar, es como Bale. Has visto Bale, ya se ha lesionado otra vez. Sí, sí. He visto otra lesión distinta, además, del entrenamiento. Hay jugadores propensos a lesiones y, sobre todo, si tienen más años, más propensos todavía. Y lesiones, sobre todo, musculares. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora cuando me dicen, es que todos los equipos son iguales, estamos todos igualados. Pues hace dos semanas decía yo, no, porque nunca gana. Ahora sí está ganando, ahora sí estamos todos igualados. Sí. Ahora sí. Yo creo que la fortuna la ha devuelto un poco, quizás, lo que le quitó, ¿no? Yo creo que... Que no somos tan malos. Castigó demasiado en las primeras jornadas. Ya demasiado a los padecinos. Claro, porque algún partido se debió ganar y no se ganó. A ver, esto estamos pagando el pacto del año pasado. O sea, la mala planificación deportiva del año pasado, lo estamos pagando. Creo que son 19 fichajes con el último central incorporado. No, no, sí. Acomodar eso... Pueden superar a Pina, ¿eh? Pueden superar a la etapa más florida del anterior presidente. Entonces, lo que sí está demostrando otra, y a las pruebas nos remitimos, es que semana a semana consigue los objetivos de los puntos. Como en invierno fichen, yo, dejan a Pina a la altura de... Es obligatorio fichar. Del parqué. El equipo tiene dos carencias. Cuando se vaya a Ramón, un delantero centro, fundamental, y un medio que juega al fondo. Pero es que hemos hecho un equipo siempre. Es que eso es algo... A mí me dicen gente, oye, pero ¿por qué? Si tú tienes algo en contra del director deportivo de Madrid... Absolutamente nada. Incluso yo le valoré, cuando se lo hizo un hombre, le valoré, oye, el que este hombre había hecho buenas cosas en el Levante. Incluso, aunque me decían desde Valencia que el gran mago del Levante es Kiko Catalán, el presidente, no era tanto Manolo Salvador, pero, oye, allí tenemos compañeros, tenemos gente que trabaja allí, conoce muy bien la labor de Manolo, y me dicen, oye, Manolo tiene muy buena vista para el fichaje de jugadores y tal. Digo, oye, Manolo Salvador va a ser un buen director deportivo para Granada. Pero lamento decir que este año de Europa ha tenido algunas equivocaciones de partida. Creo que serán toda o no su responsabilidad, porque es verdad, no sé si ha dispuesto del dinero que lo hubiera querido o no. Es cierto que ha pagado mucho por algunos jugadores. Y se ha pagado el precio de oro por José Lu, se ha pagado el precio de oro por Raúl Oena, que me parece justificado, a mí Raúl me parece uno de los jugadores más importantes de este equipo. Yo creo que, proporcionalmente, el Granada está disponiendo de una gran cantidad por Adrián Ramos, como es lógico, un jugador carísimo, pero que es el más caro de la historia de la segunda división. Y quizá haya faltado dinero en algo que es fundamental, en fichar delanteros. Y es que se nos ha lesionado a Adrián Ramos y no hemos quedado sin delanteros, no hemos quedado con un delantero. Y yo no puedo aprobar esa planificación, me parece que es un grave error. Los equipos que suben de categoría, te pongo el ejemplo del Getafe la pasada temporada, del Sporting, este año, del Levante, que el Jason ese y Roger las metieron absolutamente todas. El Girona tenía una pareja, una tripleta de delanteros con Longo, con este chico que estuvo en el Lugo, con Franz Andaz y tal. Impresionante. Los equipos que suben son los equipos que tienen buenas delanteras. Y yo creo que eso se nos ha olvidado hacerlo en Granada. Entonces yo no puedo aprobar, yo no puedo aprobar, Paco, la labor de la dirección deportiva. Porque, claro, porque en ese sentido yo creo que se han quedado muy cortos, muy cortos. Voy a discrepar un pelín. La delantera de Granada es de las mejores de segunda. Machi, Pedro, que me ha sorprendido. No, no, hablo de los arietes, hablo de los arietes, Paco, si ya no cuentan las bandas. José Luis y Adrián Ramos, a priori, era una delantera de garantía. Hablando de los arietes, de la gente que tiene que jugar. De 9 puro solo tenemos a José Luis y Adrián Ramos, el máximo goleado de segunda y el jugador más caro de la historia de la segunda. A priori no está mal, Pedro, a priori no está mal. El fallo fue que no viniera Ortuño y viniera el rey maná. Insuficiente. Ahí está el fallo. Insuficiente, Paco, insuficiente. Yo para mí he dado tu objetivo en el tema ese, yo también estoy de acuerdo con lo que dice Pedro, es, y Dios nos quiera, si por ejemplo se lesiona a José Luis... Paco, que son los que te suben empatando a cero o empatando a uno no sube. Al final tienes que ganar partidos y los que te hacen ganar los partidos, en el 80% de lo delantero, lo sabes, es los que te meten los goles. Pon por ejemplo que en esta semana, José Luis pille una gripe. ¿Quién juega el domingo? Rey Maná. Con el futbolista no tenemos nada, pero la semana pasada, salvo a Ron Mía, no estaba ni en convocatoria en Alcorcón, creo que no estaba convocado. Entonces dice, bueno, ultra, yo creo que es un hombre inteligente y da el capotazo, puedo poner a puerta o puedo poner a machi. Sí, ya son remiendos. Parches. Ya son parches. Yo creo que ahí es verdad que se equivocaron. Lo mismo que entiendo que es un acierto el fichaje, yo creo que lo de Chico Flores es un buen fichaje. Ahora entraremos en eso. Chico está al nivel, estuvo en Mallorca y tal. Tenemos también un problema, estáis hablando de los puntas, y tenemos un problema que espero que no llegue a ser un problema duradero, pero estamos diciendo que Adrián Ramos, que no ha hecho pretemporada, que se iba a ir, que las lesiones, todo eso, que no tiene que ser el punta y que tiene que ser José Lu. José Lu ha jugado algún partido de media punta, dos o tres, pero también ha jugado de punta muchos partidos. Nosotros estamos confiando mucho en José Lu y sus cifras le avalan la pasada temporada. No sé las anteriores, no sé si va a ser el caso Piti, de esa temporada dorada que hizo, que vino aquí y prácticamente no hizo nada. Este jugador sí tuvo una temporada pasada muy buena, lo hemos comentado en alguna ocasión, con un campo que le iba muy bien a sus cualidades, el campo del Lugo, y bueno, cogió una dinámica de goles, y la verdad es que fue una temporada buena. Las anteriores que ha tenido, algunas no han sido tan buenas. Estamos esperando al mejor José Lu, no que se ponga a correr y a correr y a correr, y bueno, sí, que a la afición le gustan esas corridas que se pegan persiguiendo a los centrales y demás. Bueno, sí, está bien porque ayuda al equipo, pero lo que estamos esperando son jugadas, son goles. Hasta ahora, es que sinceramente lo estamos esperando, y es un jugador del Granada, no es como Adrián Ramos que se va a ir, pero es que no ha hecho nada. Bueno, marcó el gol de penalti acá, que casi lo falla, y el otro día que remató también el... Si además Adrián Ramos... Paco, si además Adrián Ramos se va en invierno, ya de coña, ya de chiste. Bueno, se va seguro. Lo que se ha hecho como planificación deportiva para los... No, pero yo pregunto entonces, José Lu, yo reconozco que no lo he visto mucho, lo he visto en alguna ocasión, mucho, mucho no lo he visto. ¿Este es José Lu? Sí. ¿Este que estamos viendo es José Lu? Este. Sí, pero permíteme, permíteme. ¿Hace falta a futbolistas que le pongan balones? Bueno, da igual, da igual porque... Pero otro día, perdonadme, Pedro metió el golazo que metió. Yo no creo que sea ahí. Metió el golazo porque José Lu presionó al portero, Adrián Ramos no hubiera ido, ya te digo yo que no. Vale, pero que... Sí, pero que no es José Lu que todos esperamos. Estoy de acuerdo con él. Claro, evidentemente, este no es José Lu que hemos comprado. Pero yo te voy a tener una cosa, Paco. José Lu el año pasado hizo la temporada de su vida. Sí, sí, eso comentado. Además le venía muy bien. Creo que este año veremos a José Lu, que yo espero, y seguro que va a meter goles, seguro. Yo lo veo cuando encuentre su mejor momento. Es que todavía no le he visto cualidades, no le he visto unos contra unos. Cuando encuentre su mejor momento, vamos a ver a un chico que, oye, que si entra en vena goleadora, va a marcar muchos goles. Hay que buscarle el punto. El punto de juego no es el punto de bombear balones por arriba. No, no, eso está claro. Eso que hicieron los partidos de liga, que era patético. Para mí, el punto de juego, y perdona, es que la temporada pasada, porque yo te puedo decir, la temporada anterior en Mallorca hizo dos goles. Por ejemplo. La anterior yo creo que tuvo otra, si la memoria no me falla, en Huelva, que hizo siete, y en el Villarreal, vea, en aquel año, hizo once. El año pasado tenía a Pablo Caballero, que afirma en Armería, y Pablo Caballero las buscaba todas, y ahí se aprovechó desde las circunstancias. El tema del chiste, como has dicho antes, lo que sí sería un chiste es que se vaya Ramos y que Ortuño firme por el Zaragoza. A mí me da igual que Ramos... ¿Por qué no ficha aquí? Por eso, ese... Ahí es el chiste, es decir, que podía estar aquí... ¿Y esa información es que Ortuño no es del Valladolid? Pero... Yo tengo que confirmar, porque a mí ayer los compañeros de Madrid me dijeron que Ortuño era gente libre. Si es así, que tengo que confirmar. Ortuño podría firmar por cualquiera, porque tenga dinero para pagarle y tenga alguna ficha libre. Exactamente. Siendo gente libre. Yo de eso tengo mis dudas. Yo creo que si no, está en Blondilla. Está el fichado por el Las Palmas, pero... En Valladolid no está. El fichaje de Chico Flores, porque tenemos que hacer una valoración en el último minuto que nos queda. Por favor, ¿qué opináis de esta incorporación? Bueno, un jugador ya... No es el jugador que hemos visto en Primera División. Seguir firmando en octubre, Paco, es otro grave error de planificación. Pero de Chico depende cómo venga mental y físicamente. Lo dejo ahí. Lo dejo ahí, no lo sé. Es un jugador que lo hemos visto con actitudes buenas hace muchos años, hace bastantes años que lo hemos visto en Primera División. Es más, ves las fotos de cuando jugaba en Primera División y ves el armado actual. Ha estado dos años y pico en Catar, ¿no, Paco? Tres. ¿Cuánto tiempo lleva parado? Porque, claro, los años, tal, llevan cuatro meses. Yo, el paso por el... A ver, no digo que este sea el caso. Yo le doy eso a lo mejor a la Chico Flores. Ha sido un grandísimo jugador. A ver cómo está de velocidad, a ver cómo está de... Hombre, está de... Los años cataríes, Paco, Javi, no suelen ser muy buenos. El problema no creo que sean los cataríes. El problema es cuánto tiempo lleva sin jugar. Es que creo que lleva varios meses. Pues yo me vi a mojar. Me vi a mojar. Aquí, delante de los telespectadores. Al 50% de lo que eras, Chico, en Mallorca, es el mejor defensa que tiene el Granada. Yo también... Estando al 50%, fíjate lo que te digo. A mí me gusta, a mí me gustaba mucho este jugador. Yo también lo digo. Visto el nivel de centrales que hay ahora mismo, a un 50%, es un buen fijo. ¿Tú, Paco, qué dices? ¿Eres tan optimista? Yo me gustaría que sea así y confío en que sea así. Lo que pasa, insisto que en el puesto de central hay que tener, además de concentración y colocación, hay que tener mucha velocidad, hay que tener mucha capacidad de reacción. No sé cómo estará físicamente ese jugador. Yo me quedo con Saunier y Germán. Visto lo que he visto, yo creo que eso está en un nivel alto para la segunda división. Ojalá, Chico Díaz, pues sea, como dice Paco, la sorpresa de los fichajes. Ojalá. Ahora llega Raquel Romero con el diván y una magnífica entrevista que le va a realizar, seguro estoy convencido, a Verónica Contreras, directora de Asprogrades en el Ecopark. Muchísimas gracias, Paco. Buenas noches. Los tres Pacos, señor amigo Javier. Buenas noches. Gracias a todos ustedes por su atención y seguimos mañana. Buenas noches. Buenas noches.